Hola amiguitas, bienvenidas a Taechabloguea. Mi nombre es Pedro Miranda y hoy nos vamos a hacer snowboarding, ok? Explica que es eso. So, so, vamos literalmente a patinar en la nieve. Ya tenemos todo nuestro equipo ahí, nos están esperando en la base. ¿En dónde? En Montepon, Austria, ok? Ok. No sé si la calidad del video sea diferente porque compramos una cámara nueva con la GoPro 6. Estoy dando promoción por el jaleado, ¿no? Sí. Pero, esperemos que les guste el video. Ah, y perdonen el desastre, es que nos dieron la casa y todo está en cajas todavía, así que hay un desastre. Nos tenemos que ir inmediatamente, son las 4 y 18 de la mañana. Y pues esta es la primera vez que estoy usando la cámara, así que sorry, si no se ve muy bien. Yo creo que sí. Olviden el desastre, después yo les voy a dar un house tour. Pero nos tenemos que ir, las cosas están aquí, botas mías, botas de Pedro. Y nos fuimos. Bye. 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 Hola, bienvenidos otra vez a la dicha amplia, nos encontramos en el autobús, y ya estamos en Austria, si pueden ver hacia nuestra izquierda, probablemente esa, no, la más prensa que vamos a hacer es una polisola de allá, que tiene nieve, ¿Le gusta la calidad de esta cámara? Ay, me juro, se ve super clarita, y me veo, es bien chiquitita la cámara, es como que así de grande, es así de grande, Es bien fácil cogerle en la mano y no se me canse el brazo. Bueno, les pongo un señor en Max, de donde estemos profesionalmente bajando a la montaña, lo que ellos dicen, sobre el... Bueno, enseñar aquí a nuestro amigo, a nuestro amigo. Hey friends, come on, say hi to the camera. Hello. My friend, say hi to the camera. I'm so excited to hang out with the Isha and Pedro on the mountains, where one of us will die. But, we're hoping for the best. Estoy sunny. Esperen que no. Está bien soleado hoy. Pero nada, ya nos vamos para que no se nos gaste mucho la batería y nos vemos en la montaña. ¿Qué tienes que decirte ahí, Isha? Que me duelen las piernas ya, pero todavía ni he comenzado. Ajá. Esto es bien difícil caminar, porque tiene el pie derecho. Sí. Pues esto es mi outfit. Muy bonito, muy bonito. Esto es mi tabla. Muy bonito también. Los guantes, Pedro está aquí y nos vamos a montar ahí. Bueno, no sé si pueden ver. Pero ahí es donde nos vamos a montar. Y eso nos va a llevar hasta la parte de arriba de la montaña. Vente, baby. Vente. 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 Vente o resource. Ah! bueno solo quiero decir que quien haya dicho que hacer snowboarding o skiing es fácil que esté equivocado, ok? esto es probablemente lo más difícil y lo más complicado que he hecho en mi vida Sotaicha, no sé si la logran ver pero ella está allá arribita todavía intentando ponerle el truquito a esto, os veremos a ver qué tal nos va bueno aquí nos encontramos en on the side of the mountain porque no es tan fácil como la gente lo explica en los videitos de youtube Sotaicha es que está making it hurt here déjame decirles que esto es una mierda y entonces nosotros subimos por el cosito ese por la góndola ajá y ya que tú estás en el medio de la montaña no vas a subir la montaña tú tienes que bajarla y si toqueas como yo que no sé caramba cómo bajar la montaña con eso pues tengo que bajar la montaña o caminando o en el culo por ahí abajo de nalga estoy sudando ahora mismo me estoy haciendo un moño aquí para poder respirar porque estoy sudando y pues si este es nuestro video ahora mismo déjenme enseñarles, denles un tour ok esas son las góndolas que cogimos para subir no sé si se vean pero por ahí están y pues si ay yo creo que se apagó no 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 todavía estoy bien es que se me apagó la la ventanita de atrás para ver bueno pues le seguiremos le seguiremos informando así de cómo va todo porque como vamos ahora mismo llego abajo de la montaña mañana por la mañana primero no me puedo parar en la tabla porque la nieve es resbalosa cuando te tratas de parar y te estás parando la tabla hace y tú otra vez para atrás cuando alguien te ayuda a pararte porque hay gente bondadosa que te ayuda a pararte pues cuando te ayudan a pararte duran dos segundos porque la tabla te descontrola y vas entonces te pasan por al lado porque está el snowboard que es este que es la tabla sólida y los esquíes mira por ahí vienen los que tienen esquí los que tienen los esquíes que son dos tablitas en cada a mí una tablita en cada pie van a andar por ahí para abajo bien rápido ellos lo hacen ver tan fácil pero es más difícil esta porque tienen los dos pies juntos aquí no los tienen separados como ellos por ahora mañana llego abajo la guagua se va a las 6 la voy es de mañana la voy es por la mañana hace calor estoy sudando tengo los snacks aquí me pase la plancha ayer me pase la plancha ayer pero ya estoy sudada así que dore por el pelo exacto que plancha que plancha porque ya tengo el pelito mira pero nada nos mantendremos informados nos mantendremos informados sí chao bueno aquí está Taicha su querida host de Taicha bloguea intentando demostrarles sus técnicas no 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, también tenemos que seguir bajando por ahí para abajo. Todo eso por ahí para abajo. No es fácil, es bien difícil, de verdad. De verdad, de verdad que es bien difícil. Estoy aprendiendo, pero ahorita dije, ¡Yo no me estoy divirtiendo! Y me quité la tabla. Es cierto, súper molesta, es alta, de odio esta bolita. Bueno, pues seguimos por ahí. Se me ha metido tonta nieve por las nalgas. ¡Qué increíble! Bueno, ¿estás listo? Vamos a ver. Bueno, vamos a seguir bajando. Vamos a poner por ahí. ¡Enseñale! Vamos a meternos por ahí por abajo. Vamos a ver qué tal nos va esto, ¿ok? ¿Lo vas a hacer creando? Sí. Vamos a ver. Bueno. Paramos un momento. Cuando llegamos al final prácticamente. Cuéntale a tus fans, ¿qué tal eso? No siento un dedo del pie, me preocupa que lo haya perdido. Me duele un montón. Pensé que me había partido el codo, el brazo, la muñeca, el dedo del pie. Pero creo que estuvo mental. Bueno, pues ahora vamos a ir al barrio. Yo me voy a sentar a ver si mi dedo está todavía. Yo creo que ustedes vean esa nena chiquita. Tan profesional que se ve. Y probablemente hace skiing mejor que nosotros. Y que todo el mundo esté en este sitio. Yo me voy a sentar allí. No sentamos, vamos a sentarnos entonces. Nos vemos ahorita. Bye. No sentamos, no sentamos, no sentamos. Bueno, vamos a ver. Pedro se va a tirar de la montaña solito ahora. Porque es que yo lo estaba retrasando. Y siento que no se estaba disfrutando la experiencia. Mi problema no es bajar la montaña. Mi problema es pararme cuando me caigo. Tengo que practicar eso. Y siento que Pedro estaba como que esperándome mucho rato. Así que le toca a él disfrutarse la montaña. Así que él se va solito ahora. Y después yo me tiro quizás con él otra vez. A lo mejor me explote la madre. Vamos a ver qué tal me va. Sí. Bueno, aquí estoy intentando bajar a donde Taisha se encuentra. So far so good. Aunque me he caído como tres veces ya. Vamos a ver qué tal. Qué tal me va a bajar todo el camino. Vamos a ver qué tal me va a bajar todo el camino. Vamos a ver qué tal. Y ya casi llegamos Ok Ya ¡Ah! 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 ¡Hola! Descubrí que esto no es para mí. Me duele todo. Estoy segura que... Bueno, yo les tengo que rompí el brazo y la espalda. Como mínimo. Eh... Nada, vamos quizá a comer algo ahora. Ya han pasado como una hora desde que les hablé por última vez. Estoy tan cansada, así que cojo la cama y no me despiendo hasta el lunes. Eh... Sí, estoy súper cansada. Pedro ya es un pro. Pero yo no. Y, pues, espero que les gusten los videos. Que les vamos a subirle a Pedro bajando la... la montaña super pro. Aunque se cayó un par de veces, pero... Pro. Es cierto. Y, pues, nada. Estamos aquí y ya tú sabes. Este... Ya yo soy cansada. Ya no puedo bajar la montaña. La bajé una vez y eso fue suficiente para cansarme. Este... Todavía no me puedo parar el piso. Estoy malísima. Pero nada. Eso. La mantendré informada de que vamos a comer y... Y... Después nos vamos a regresar a la casa como a las... ¿Diez? Sí, como a las diez llegamos a nuestra casa a las diez de la noche. Y ha sido súper, súper bueno el día. Que yo se amaba no significa que el día no esté bueno. Es cierto. Este... Y el chino aquí es súper hermoso también. Claro. Pero nada. La voy dejando para no cogerle mucho tiempo. Y, pues, nada. La voy dejando. Dale, párate, baby. Que tú puedes. Por ahí viene, por ahí viene. La 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 la. La 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 la... Dale, dale, dale! Ve. Chao.